Más información www.marsha.com Yo soy el link Yo soy el link Yo soy el link Yo soy el link Lo dan a un ralee acá Vamos a tirar la... Eh, Tinkill Me tinkillaron Soy yo Vení... ¿Vos? ¿Me tinkillaron? Si ¿Vos? Me... 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 me mató el Firmarshal Rommel boludo Ah, te tinkillearon. ¿Me tinkilleo? ¿Me tinkilleo? Ah, era raro. Y pediamos por el disco, boludo. Y pediamos por el disco. Che, donde estoy yo hay una escuela completa donde vuelto, te ves.